Bueno, estamos con Johnny Balfour, el presidente de la Sociedad Rural de Huaminí, y bueno, uno de los productores de la zona de Bonifacio que están muy complicados. Buenos días, Johnny. Comentanos un poquitito, ¿dónde estamos acá y qué es lo que estamos viendo? Acá estamos, buen día. Primero, estamos en el camino que va de Bonifacio a Cacei, a mitad de camino. Estamos viendo potreros que hasta la cosecha pasada estaban sembrados de soja, con 2.500, 3.000 kilos de promedio, y hoy tienen un metro de agua tranquilamente y sin ninguna perspectiva de poder hacer nada. Es más, en estos potreros se puede ver, hay animales muertos con falta de forraje y que no se puede llegar de ninguna manera con forraje para que esta hacienda se pueda alimentar. con el agravante o no sé qué quiere decir, que hay maíz en planta y no se puede echar la hacienda que lo coma porque se quedan anegadas a no haber nada de piso o se mueren dentro del lote. Así que estamos diciendo que no podemos tener las vacas por tema de forraje y tenemos forraje al lado y no lo podemos usar porque tampoco pueden entrar las máquinas a cosecharlo. Eso es una cosa de no creer. ¿Y qué porcentaje del territorio de Guaminí, qué porcentaje del territorio de Bonifacio está bajo agua o con imposibilidad de que ingresen las máquinas para trabajar? En la parte agrícola está todo, diríamos el 100% sacando las lomas que se sembraron con trigo y cebada que es más o menos un 10% del territorio. El resto está todo bajo agua o anegado. Aparte hay muchos lugares, muchos productores que no pueden llegar a los establecimientos por el problema de que no hay camino. No hay camino de hace rato pero ahora está totalmente colapsado. Por eso habrá un 10% de la red vial que se puede transitar, no hay nada más que eso. Estamos en una situación, la verdad, que yo diría que es desesperante para muchos productores porque están viendo que hasta el año que viene, hasta diciembre del 2018, si cambia el clima no tenemos ninguna entrada cierta de plata por la falta de poder sembrar la cosecha fina, la gruesa y los productores ganaderos no están teniendo las pérdidas diarias de animales muertos y los que están en engorde pierden un 30% de la posibilidad de lo que normalmente engordan por la energía que pierden para las inclemencias del tiempo. O sea, estar entre el agua treida y el barro no les permite transformarle el grano en carne. Me parece que hace un ratito diste la palabra correcta. Estamos hundidos. Sí, 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 estamos hundidos entre el agua, el barro y la parte económica que la verdad nos afecta muchísimo. Estamos sin un futuro a corto plazo, uno siempre dice dentro de un año, pero un año es mucho tiempo y las comunidades en las cuales estamos insertos nosotros viven del campo en estos pueblos chicos, si hay alguna industria también depende del campo y bueno, estamos hundidos en toda esa problemática que ojalá deje de llover y los pronósticos no se cumplan.